Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Agosto 23 En El Santo de Hoy, reseñamos la vida de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima nació en Lima, Perú, en el 1586. Fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica. Desde pequeñita, Rosa tuvo una gran inclinación a la oración y a la meditación. Un joven de alta clase social se enamoró de Rosa y quería casarse con ella. Sus padres estaban muy entusiasmados porque ellos eran pobres y esto daría a la joven un porvenir brillante. Pero ella, aunque hubo serios disgustos en la familia, les declaró que se había propuesto que su amor sería totalmente para Dios y que renunciaba por completo a todo matrimonio, por brillante que fuera. Se propuso irse de monja Agustina. Pero el día en que fue a arrodillarse ante la imagen de la Virgen Santísima para pedirle que le iluminara si debía irse de monja o no, sintió que no podía levantarse del suelo donde estaba arrodillada. Llamó a su hermano a que la ayudara a levantarse, pero él tampoco fue capaz de moverla de allí. Entonces se dio cuenta de que la voluntad de Dios era otra y le dijo a Nuestra Señora, Oh, Madre Celestial, si Dios no quiere que yo me vaya a un convento, desisto desde ahora de su idea. Tan pronto pronunció estas palabras quedó totalmente sin parálisis y se pudo levantar del suelo fácilmente. Seguía pidiéndole a Dios que le indicara a qué asociación religiosa debería ingresar. Entonces vino a saber que la más famosa terciaria dominica es Santa Catalina de Siena y se propuso estudiar su vida e imitarla en todo. Y lo logró de manera admirable. Se fabricó una túnica blanca y el manto negro y el velo también negro para la cabeza. Y así empezó a asistir a las reuniones religiosas del templo. Pero sucedió que la gente, admirada de su comportamiento, empezó a señalarla y a llamarla la Santa. Y entonces, ella, que sabía que nada es tan peligroso como la vanidad y el orgullo y el deseo de aparecer, se fabricó una pequeña habitación en el solar de la casa donde vivía y allí se dedicó a practicar por largas horas del día y de la noche sus meditaciones, sus penitencias y sus muchas oraciones. Allí pasará el resto de su vida y solamente saldrá para ir a misa o socorrer a algún enfermo. Su padre fracasó en el negocio de una mina y la familia quedó en gran pobreza. Entonces, Rosa se dedicó duramente varias horas cada día a cultivar un huerto en el solar de la casa y durante varias horas de la noche hacer costuras para ayudar a los gastos del hogar. El demonio la atacaba de muy diversas maneras y las tentaciones impuras la hacían sufrir enormemente. Además, le llegaban épocas de terribles sequedades espirituales en las cuales todo lo que fuera oración, meditación o penitencias le producía horror y asco. Y fuera de eso, la gente se burlaba de su comportamiento y los mismos familiares la consideraban equivocada en su modo de vivir. Dormía sobre duras tablas, con un palo por almohada. Alguna vez que le empezaron a llegar deseos de cambiar sus tablas por un colchón y una almohada, miró el crucifijo y le pareció que Jesús le decía, Mi cruz era mucho más cruel que todo esto. Y desde ese día, nunca más volvió a pensar en buscar un lecho más cómodo. Distintas enfermedades la atacaron por mucho tiempo. Cuando algunas personas la criticaban por sus demasiadas penitencias, les respondía, Si ustedes supieran lo hermosa que es un alma sin pecado, estarían dispuestos a sufrir cualquier martirio con tal de mantener el alma en gracia de Dios. Su oración y su sacrificio y penitencias conseguían numerosas conversiones de pecadores y aumento de fervor en muchos religiosos y sacerdotes. En la ciudad de Lima había ya una condición general de que esta muchacha era una verdadera santa. El 24 de agosto del año 1617, después de terrible y dolorosa agonía, expiró con la alegría de irse a estar para siempre junto al amadísimo Salvador. Tenía 31 años. El Papa Inocencio IX dijo de esta santa un elogio admirable. Probablemente no ha habido en América un ministerio que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración y sus mortificaciones. Fue canonizada el 12 de abril de 1671 por el Papa Clemente X. Otros santos del día de hoy son San Antonio de Gerasio X. Santa Asterio de Gea San Claudio de Gea Santa Frutuosa Mártir San Lupo de Nove San Minervo Mártir San Neón de Gea San Saqueo de Jerusalén Señor, que nuestros sacrificios sean un medio para estar más cerca de Ti y que, además, sirva para que otros encuentren Tu camino y te sigan. Que nazca o crezca en nosotros el amor por la oración, el ayuno y la penitencia. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Amén. 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 Gracias.